No se me puedo pensar que no tengo el que confiar Yo perdí contigo hay que olvidarte que no puedo recobrar ¿Dónde pusiste ese amor? La esperanza me puse en ti Te llevaste en otra ilusión porque entonces era mí, era mí No pude pensar en nada más desde que diste adiós No pensé más que vendría y que volvería Ahora es un plato de olvidarte que estuviste un camino Con la labia de estos años que no pude vender